La inseguridad pública. Ah, los escuálidos dicen que no, que... Ay, mira, hay que tener riñones de verdad. Hay que tener 20 riñones para afirmar lo que los escuálidos andan repitiendo todos los días. Que Venezuela es un país más inseguro que Irak. Imagínate tú. No hablo de los países de América Latina porque no... Las comparaciones son odiosas. No quiero estar comparando ni diciendo. Pero no es verdad que Venezuela sea uno de los países más inseguros del mundo. No es verdad. Ni es verdad. Ni es verdad que aquí hoy hay más violencia que hace 11 años atrás. No es verdad. No van a echar cuento a nosotros que cruzamos por los caminos que hemos cruzado. Ah, lo que sí es verdad es que el tema de la delincuencia es un tema duro. Duro. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las principales causas? Y nosotros no dejaremos de atacar el problema en toda su integralidad. Y no es solo plomo a lampa. No. No. No es plomo a lampa. No, nosotros no andamos liquidando gente en las calles ni acabando con... ni la ley de vagos y maleantes donde agarraban a los negros, a los pobres en los barrios y los mandaban para el Dorado. ¿Eh? No. Justicia. Respeto a los derechos humanos y combate a la criminalidad. Organizada o no. ¿De cuello blanco o sin cuello? Porque tampoco es verdad que solo de los barrios pobres surgen los delincuentes. No. Y Meserjane, ¿dónde vivía? En 23 de enero, en Catia. Vayan a ver la mansión que dejó allá. Y allá está construyendo otra más grande. Y ese es un ladrón. Y el otro, Zuluaga, otro ladrón. Ladrones, delincuentes. Y los capos del narcotráfico son pobres acaso. Son millonarios, mil millonarios. ¿Eh? Entonces, donde quiera que se esconda, allá estaremos combatiendo la delincuencia. El crimen. Armado o no armado. Paramilitar o no paramilitar. Narcotraficante o no narco. Donde sea. Ayer, por ejemplo, se inició un gran despliegue operativo. Que va a ser... No es un operativo porque es permanente. El operativo... La idea del operativo es algo transitorio. No. Es una estrategia para irle dando mayores niveles de seguridad a los espacios públicos. En este caso, el Metro de Caracas. La Policía Nacional Bolivariana que ha hecho grandes avances en la lucha contra la delincuencia. Contra el crimen. Contra el crimen. Bueno, aquí está, mira. Lo que aprobé esta mañana. Aprobación de la candidatura.